Hola, ¿qué tal? Te habla el Pastor Luis Ángel Peñanito, capellán en la Corporación Universitaria Adventista en Medellín, Colombia. Estamos esta semana disfrutando de recordar fechas, como que abriendo el álbum de las memorias y recordando ese momento cuando nos dimos el primer beso, como decíamos ayer, ¿no? Ese momento así exultante, hormonal y que nos marcó la vida y que nos hablaba también de ese momento tan anhelado que quiere tener el Señor Jesús de darnos ese primer beso, un beso de la salvación. Recordábamos también el día lunes, el día de nuestro nacimiento, ¿no? ¿Cómo olvidar el día del nacimiento? Aunque hay personas que quieren olvidarlo porque ese día les recuerda tal vez una tragedia, algo no muy lindo por la historia familiar que puedes tener. Sin embargo, es un día para celebrar, un día donde vinimos al mundo con un propósito y que el mundo no sería igual si nosotros no existiéramos, no somos un ser humano más. Hoy vamos a hablar de una efeméride, de un evento en nuestra vida que también nos marcó y es el día que aprendimos a andar en bicicleta. Ah, sí, ese día, el día de los raspones, el día de las caídas, el día que dejamos las rueditas para hacer equilibrio y las soltamos y ya nos largamos solos a andar por nuestra cuenta y gritamos y corríamos rápido y nuestras mamás detrás de nosotros o nuestro hermano mayor, nuestra hermana persiguiéndonos para que ¡cuidado, te vas a caer! Pero no, fuimos valientes y pudimos dominar la bicicleta, el caballito de acero. Es algo que no se olvida, ¿no? Se puede olvidar un idioma, se puede olvidar cómo interpretar un instrumento, pero nunca se olvida andar en bicicleta. Yo recuerdo cuando aprendí a andar en bicicleta, fue en una iglesia, mis padres estaban reunidos con unos hermanos en la iglesia y se estaba construyendo una iglesia mejor en la parte de atrás de la iglesia y el atrio o había una parte muy grande, desocupada y el hijo de un hermano que había ido a esa reunión llevó su bicicleta. Y me acuerdo que me la prestó, yo no sabía montar en bicicleta y esa noche aprendí a andar en bicicleta, punta de raspones, de chichones, de caídas, pero él tuvo la paciencia para enseñarme. Era una bicicletita azul con llantitas blancas, nunca me olvido de ese momento y no aprendí con mi papá ni con mi mamá, sino con este muchacho que ni siquiera yo conocía. Estas cosas que nos recuerdan el pasado, que nos hablan de algo muy importante que pasó en el pasado, nos ayudan a traer lecciones al presente. ¿Qué cosa, qué ha pasado en ese pasado, en esa historia familiar, en esa historia de vida que nosotros aún no olvidamos y que cuando recordamos nos hace bien? Conocimos a una persona, conocimos algún lugar, conocimos a Dios, conocimos su palabra. Qué lindo sería que nosotros no olvidáramos la palabra de Dios, que no olvidáramos cómo conocimos a Jesús, que no olvidáramos ese primer amor cuando su palabra nos impactó y que sea como no olvidar andar en bicicleta. La Biblia dice porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, las cosas antiguas, ¿no? Para llevarnos a vivir una vida, una vida donde la memoria nos ayude a citar esos eventos del pasado que nos fueron marcando. Efemérides de la palabra de Dios. Así como no olvidamos andar en bicicleta, tampoco deberíamos olvidarnos de ir a Jesús, que es el creador, el que inventó el perdón, el que inventó la salvación, el que siempre nos espera con los brazos abiertos para abrazarnos, que Él no se cansa de nosotros. Y no olvidar que eso está disponible para nosotros todos los días. No es un día sí, un día no. Aprendimos a andar en bicicleta y lo aprendimos para siempre. Nunca se nos va a olvidar. Así dejemos de andar por años en una bicicleta. La agarramos y sale solo. Eso queda grabado en el corazón. Qué lindo sería entonces que nuestra experiencia con Jesús sea también así. Que nunca lo olvidemos. Nunca nos olvidemos de su misericordia, de su gracia, de las oportunidades que nos brinda para hacernos personas nuevas en su nombre. Que Dios te bendiga y que en este día puedas vivir de esa manera. Recordando, así como recuerdas andar en bicicleta, que Jesús está para ti y que es tu salvador. Que Dios te bendiga. Chao.